Las zonas 30 me parecen muy buenas, sobre todo porque te permite tener más seguridad al momento de estar en la bicicleta, de transitar, porque convives con el transporte y también con los automovilistas y no se mezclan las dos partes. Antes de la obra estaba muy tranquilo la calle, la verdad no transitaban tantos peatones, estaba un poquito más solo la verdad. Ahora hay más afluencia de gente, la calle es más segura, también está mejor iluminada, entonces también facilita que la gente sienta segura caminando por aquí. Hoy en día yo la veo, pues lógicamente a la vista la veo muy agradable, la veo muy limpia, la veo también como que la ampliaron un poco, antes creo que era un poquito más estrecha. Te permite ir muy seguro y pues seguir tu ruta y trazarla bien. Mejor como ambiente para salir a platicar con los amigos, a divertirte, creo que se presta mucho para divertirte. Hablemos de Jalisco. Hoy, Jalisco es líder. Hablemos de Jalisco.